Estamos con otro video más y aquí está Yasmín. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Saludos para todos. Y ahí está Sonia. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Pues aquí estamos con la decoración de la Yasmín y la bebé porque le vamos a dar una bienvenida a ella con la bebé. Que ya van a venir ya. Así es. Aquí estamos ya decorando. Puedes enfocar un poco en lo que es de ella. Ahí ya ponían todos los globos. Ajá. Ahí se fue a decorar. Ahí está. Y aquí Sonia está escribiendo las letras. Así que algo chueco pero con todo y cariño. Bien. Ahí está. Así es, ¿va? A ver si puedo leer. Algo pano porque así hicimos el cartel. Ahí está. Bueno, ya pusimos las vejigas acá y ya arreglamos lo que es la camita de Dayanita. Y pusimos unas vejigas ahí de decoración y ahí están las demás ya pendientes que vamos a poner afuera. Y también aquí pusimos una y ahí está Marielita recogiendo porque se nos perdieron las vejigas. Y aquí está haciendo lo que es el cartel Yasmín que me está ayudando porque sí, la verdad cuesta un poquito porque me confundo mucho. Y ahí está y ahí está. Y ahí está Yasmín. Sí. Vamos a ver cómo te va quedando. Ajá. Ahí vamos a ver cómo te va quedando. Ahí vamos a ver cómo te va quedando. Ahí estamos. Ajá. Ahí. Ahí. Bueno, ya va a terminar de hacer lo que son las letras Yasmín ya. Ajá. 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 Ahí están. Bienvenida. Ahí está. Ahí está. Guau. Ahí está. Bueno, pues, vamos a, vamos a ver aquí. Marielita nos está ayudando aquí a decorar también y Yasmín. Y yo también estoy ayudando porque sí, ya es hora que ya van a venir ya en camino, creo yo. Bienvenida. Bienvenida bebé o su bebé. No, no sé, pues ahí vamos a ver qué le hacemos. Bueno, pues ya se nos ocurrió una frase, a ver qué tal, a ver qué tal nos va a quedar. Es bienvenida la bebé y Dayana. ¿Verdad, Yasmín? Sí, pero ando con nervios. ¿Andas con nervios, Yasmín? Porque sí la arruiné. Sí, yo también estaba bien nerviosa, sí lo arruiné ahí y pues, Yasmín me ayudó ahí a componerlo y sí se compuso porque ya la había regado yo también. Bueno, vamos a, vamos a colocar más globos y les vamos a enseñar. Bueno, amigas, como pueden ver ya está aquí la decoración ya. ¿Y el otro? Lo que, lo que es la decoración que hice, bienvenida la bebé y Dayana. No queda bien chula. Aquí vamos a hacer un experimento. No se aterren. Y el cincón con un gasto de papel. Ahí sí. Ahí quedó, ven. Ahí quedó, va. Sí, ahí se mira más bonito. Bueno, lo que, ya, ahorita adentro ya terminamos, ¿verdad Sonia? Sí. ¿Puedo recoger lo que utilizamos? Sí, sólo falta decorar aquí, nomás aquí vamos a decorar. Se pegó. No pega. Nos quedamos en crisis. Ahí. ¿No tienes cosas que nos empresten? Decir que nos regalen porque lo vas a usar. No, porque a la empresa he usado la cajita de nuevo la de hoy, ¿verdad? Bueno, amigos, como pueden ver, ¿qué nos pasó hoy? No, pero lo bueno, ¿verdad Sonia? Que es bien para la bebita y Dayana. Sí, es muy cierto. Verás que aquí la cartulina tiene un color... Rosado, pálido. Ah. No tiene ningún color en todo. No, vieras. Pero lo bueno es que ya terminamos. ¿Todo con dos? Aquí vamos a ver qué hacemos. Sí, es cierto. Por favor. A ver si pega igual. Tiene que pegar. Tiene que pegar. Tiene que pegar. Ahí pegó. Ahí pegó. Ahí pegó. Pegó. No sé si los van a hacer listas. Son como tres políticos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir a enfocar ahí adentro. Ay, me golpeé. Como pueden ver, si lo decoramos allí y aquí. Y aquí es donde su partecita, donde va a estar ella. No terminamos. ¿La trae otra? Ya se acerca. Sí. No terminamos. Ya vienen. A ver cómo va a quedar aquí. Pues espero que no me caiga. Soña, vení para acá. Porque yo estoy loca. Digo por favor. ¿Está ahí? Estaba por ti las viendo. No, pues ahí están. Ya ve. Soña, es delgada. Me levanto. Me levanto. Me levanto. Ahí quedó. Miren, amigos. Uy. Y metemos esta también. Ven. No corren. Ven, corre. No corren. Ay, no corren. No corren. Ven, ven, corre. Lo que pasa es que no quieren coger. No quieren bajar de peso. No quieren bajar de peso. Ahí está. Ahí está. Bueno, amigos. Como pueden ver, sí ya se está llenando lo que es de ahí. Y ya se está llenando. Ahí ya se mira un estilo más. Otro estilo ya más. Mirar para otro lado. Sí, porque tiene que dejar limpio. Ah, sí. Ah, tenemos que limpiarlo bien y recogerla. Y decoramos con su chamarra. Sí. Sí. Ay, sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, y hay mucho calor, por cierto. Sí, es cierto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó bonito ya. Ahí está. Ya. Solo falta otra flor que se pegue por acá para que también... Sí, porque las flores son las que le dan los estilos. Sí, afuera también para que... ¿Ya fuiste enfocada acá? Sí, ya fuiste enfocada, quedó bonito. Y también le hay que ponerle otra flor ahí a la parte para que le dé también estilo. Sí. Sí. Bueno, amigos, como pueden ver ya terminamos de decorar. Ahorita les voy a mostrar un poco afuera y luego adentro. Sí. Ahí está. Como pueden ver aquí, ya quedó bonito ya la entrada. Ya quedó, miren cómo quedó el café. Dice bienvenida la bebé y Dayana. Ajá, así quedó. Y adentro así es como quedó también, ve. Aquí adentro así es como quedó, miren, amigos. Pues a mí me gustó la decoración. Porque la verdad sí quedó bonito. Sí quedó bonito. Mira cómo que dejamos aquí. Ya le dio un toque a su cama de Dayana. Mira, combinamos así. El rojo con... Rosado. Rosado. Ahí quedó. Ahí quedó. Sí. Pues a mí sí me gustó cómo quedó la decoración. Quedó bien, ¿verdad? Lo hicimos con todo el esfuerzo. No digamos que al cien, pero lo hicimos con todo el esfuerzo. Aquí esperando. Echándole un poquito acá a Dayana. A Dayana también con de todo corazón. Esperar la bienvenida de la bebé y de ella también. Sí, porque... No han venido, la verdad, que... Yo creo que porque ellos todavía tienen que dejar papeles. Tienen que firmar un montón de papeles. Ajá. Y también les tienen que dar unos papeles también para que cuando la niña cumpla dos meses le puedan ir a hacer su quemadita. Y su nombre. Y su nombre también le tienen que hacer esos papeles para que... Ellas cuando llegue a lo que es el rena... Le llamamos aquí en Guatemala a nosotros. Ahí van a ir a ponerle el nombre de la bebita cuando ya Dayana se puede levantar. Hasta estar de la parte de nacimiento. Ajá. Sí. Y ahí ponen la hora, la fecha. Ajá. Qué hora nació, cuánto pesó, qué fecha. Ajá. Por eso... Ajá. Por eso los doctores están haciendo ese papel para que cuando Dayana ya se recupere muy bien, ella también se vaya a quitar los puntos porque también tiene puntos por la cesárea. Sí, se los tienen que ir a quitar. Yo digo que a los dos meses creo yo que es cuando se le quitan los puntos. No, no. Se le quita a los ocho días o a los cuatro días, depende como les dijo el doctor. Ajá. Porque espero que no le quede abierta también porque a veces a uno le queda abierta la cesárea. Y volver a coser otra materia o tomar trabajo. Yo tengo una mi tía que tuvo una nena con cesárea pero le quedó como abierta. Y cuesta porque ya cuando le queda abierto a uno, ya no puede comer nada. Ya solo los niños, mucho menos el atón. Porque si toma el atón uno, ay Dios, se le madura. Esa cosa se le junta lo que le llamamos la materia. Sí. Ajá. Y cuando haya un esfuerzo menos se le puede romper. Ajá, se le puede abrir también y no comer demasiado porque si no se le ama. Ahorita va a estar bastante que lo vamos a estar cuidando porque como menos lo va a poder levantar ahora. Ajá. Nosotros acá la vamos a apoyar también a la nena. Ahí hay a su nena. Sí, la vamos a apoyar porque sí la nena va a querer también que la chimene también. Así lo hicimos nosotros. Pero no hay que acostumbrarla mucho a los brazos porque después ella no va a querer. Después Dayana va a sufrir porque ella no va a querer. Es mejor... Hay veces niñas que les gusta estar en la maquita. Ah. Las tienen a maquillar. Bueno amigos, espero que les guste como quedó la decoración. Adiós. Adiós amigos.